No quería nunca suerte a la flor, de una mujer, de una mujer, de una mujer, porque mi hermano no quería más que el sol, porque él, no lo pidió. No quería nunca suerte a la flor, de una mujer, 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 de una mujer. No quería nunca suerte a la flor, de una mujer, 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 de una mujer. No quería nunca suerte a la flor, de una mujer, de una mujer, de una mujer, de una mujer. No quería nunca suerte a la flor, de una mujer, 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 de una mujer. No quería nunca suerte a la flor, de una mujer, de una mujer. No quería nunca suerte a la flor, de una mujer. No quería nunca suerte a la flor, de una mujer. No quería nunca suerte a la flor, de una mujer. No quería nunca suerte a la flor, de una mujer. No quería nunca suerte a la flor, de una mujer. No quería nunca suerte a la flor, de una mujer. No quería nunca suerte a la flor, de una mujer. ¡Gracias!